Fui a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me dijo que no volvería a creer Que cerraría mi corazón Y él me abrazó y me contestó Y llorarán hace días de ese corazón ¡Vámonos a mí me tinta! ¡Y rota tienes! Más de diez más de tu corazón Si hasta Dios sabe qué persona será Y la que se acompaña hasta el final Bueno, con ella podrás formar un gran hogar ¡Tiene mi ruta! ¡Tiene mi ruta! ¡Tiene mi ruta! ¡La esperanza no te va a llegar! ¡Cuidado, no va a chocar! ¡Confése que de niño a Dios! ¡No tenemos RT! ¡No tenemos nada! ¡Por favor! Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó ¡No me aseguró! ¡Eso, no va! ¡Y lloraron las de diez veces por amor! ¡La salva! Y romperán las de diez veces de tu corazón ¡Y si hasta Dios sabe qué persona será ¡Y la que ya no vaya hasta el final última! ¡La salva! ¡La salva! ¡La salva! ¡La salva! ¡La salva! ¡Y la que ya no vaya hasta el final! ¡Humberto! ¡Vájate! 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 ¡Eso no ha negado! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Me fue con la Juaki, chicos! ¡Me fue con la Juaki! ¡Los quince millones lo vamos a tener que gastar a lo que rompimos recién! ¡Ay, está bien! ¡Ay, la Juaki me mueve! ¿Verdad que quedé todo doblado de acá? Y Humberto, mirá cómo te dejó la Joaquín. Los tatuajes, los tatuajes. Pero te pides ahí claro, ¿sabés que la Joaquín estaba como loca? No, 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 no. ¿Tienen los tatuajes de la Joaquín? Chicos, miren, tienen los tatuajes. ¡Los tatuajes de la Joaquín! ¡Excelente! ¡Mutaquera! ¡Más excelente! ¡Mélicitación! Joaquín, ¿querés pararte un poquito? No, no quiere porque le da vergüenza a ella. Joaquín, ¿querés salir un ratito del auto o te quedás ahí? No, la pasamos re bacán, pero me quiero quedar acá porque no me da vergüenza estar ahí arriba del escenario. Estamos re bacán. Ya se hacen más pilatas, son todos vos en mis tatas. Pero no movió la boca, ¿eh? Entré la paella también. ¡Qué genial, hermoso! ¿Pero cómo fue este amor que te agarró con la Joaquín? ¿Y eso es algo nuevo? No, nosotros queremos concretar hace rato. Quieren concretar que no nos pasó nada. Y no, si cuando nos quité la galija nos acomodá culito contra culito y no podemos hacer nada. ¡Para! ¡Ojo, eh! Portate bien porque no sabés quién está. Está la abuela de la Joaquín. No me digas. ¿Vos te animás a pedirle la mano a la abuela de la Joaquín? Y si no le pido la mano a la Joaquín, para la abuela. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Anda! ¡Tenés que ir! ¡Abuela! ¡Yo la busco! ¡Yo la busco! ¡Dale! ¡Abuela! ¡La la la la! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡La la 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 la! ¡Abuela! ¡Anda con Humberto Primo que es muy querido él, eh! ¡Cuidado, abuela! ¡No te no se caiga! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Abo! ¡Abo! ¡Mis Dios se mueve! ¿Cómo te va, querida? ¡Ah, Ligerota, eh! ¡Ay, Ligerota! ¡Qué bien! ¡Están haciendo un tiro a la lona, eh! ¿Vos te dicen a la Joaquín? A la Joaquín y a la Quina, los dos. ¿Y a mí no? ¿Y vos cómo te llamas, querida? Yo me llamo Cristina, eh. ¡Hola, Cristina! ¿Y te gustaría que yo llegara con ustedes también? ¡Aguien! ¡Aguien! Vos te pueden vengar que la Joaquín esta sí que yo me voy segura, eh! ¡Aguien! ¡Qué toquitona que somos, Cristina! ¡Ay, qué toquitona! Bueno, como son muy lindos... Yo te doy la mano de la Joaquín. Te va a chorar a uno, Dizzy, hasta en cualquier momento. ¿Querés que te dé la mano de la Joaquín? ¿De esta del auto o de aquella? ¿Y un poquito y un poquito? ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Eso no lo aprendió de mí, eh! ¡No! Bueno, un gusto, Cristina. ¿Me das un besito? ¡Qué golosa, eh! ¡Ah, la mierda! 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 este, el traje está muy bien, si me lo regaló Cacho de los Calmeras está divino, está muy bacán como dicen los zapatitos todo lindo